¿Qué tal esa banda? ¿Cómo están? Bueno, esta noche venimos a la premier de una película, La Monja. Vamos a ver qué tal está. Bueno, vamos a empezar por decir que me perdí. No había venido a esta plaza y, como saben, no soy de Cancún, soy de Playa del Carmen. La función era a las 19.30 y ya son las 19.38, por lo cual vamos tarde, pero seguros de sueño o algo así, dice el dicho. A ver, ya encontramos la sala, solamente que estamos buscando a la persona indicada. Ya estamos armados, palomitas, caramelo. Botella con agua. ¿Celular o aparato electrónico? La cámara. Estábamos terminando de ver la película. No estoy seguro si me gustó o no me gustó, porque el sonido estaba muy bajo y, además, siento que había mucha gente. Y que mucha de la gente que vino, pues, no estaba realmente disfrutando la película. Están como más cotorreando, risa de nervios, cosas por el estilo. Pero bueno, quiero pensarlo bien y ya les daré mi opinión al respecto. Así es que nos vemos en la sala de mi casa. La historia se desarrolla en Rumania, una abadía que está cuidada por un grupo de monjas. Que no sabemos todavía por qué están ahí, pero están ahí en un lugar completamente recóndido y escondido de toda la sociedad. La abadía tiene una larga historia. ¡Faloc! No todo bien. Después pasa un suceso, porque una de las hermanas toma una decisión muy difícil al principio de la película de quitarse la vida. Y el Vaticano manda a investigar a Damián Vichir, que hace el papel del sacerdote Luke. El cual es acompañado por la hermana Irene, que es una chica que apenas está decidiendo si va a tomar los votos como monja o no los va a tomar. Está todavía en este trance de decisión. Y bueno, el Vaticano le pide que sea ella quien vaya con él. Este papel protagónico fue desempeñado por Taisha Farmiga. A ella nunca la había visto en este papel, pero se ve muy bien en este papel. Porque la ves toda inocente, toda chiquita, toda tierna. Y las cosas que van pasando en la película, bueno, van haciendo que te vaya interesando más y que te den ganas incluso de salvarla. En los actores. Damián Vichir, muy bien. Excelente actor. Excelente forma de llevar su personaje. Me encantó que no tiene el tono latino al momento de hablar inglés. Para nada se le marca el tono latino. Está bastante bien, bien hecho su papel. De hecho, hay una parte donde llegan a un lugar donde dice, aquí termina Dios. Y lo dice de una manera muy espectacular. Que te mete en la historia y realmente te hace sentir que algo va a pasar. Es una película, sí de terror, sí te va a sacar muchos sustos. Pero hay algo que por ahí no me gustó mucho. Y lo que no me gustó mucho fue que utilizaron a un personaje como tipo, bueno, es un francés, pero ya saben, como tipo chico bonito. Donde llega y de pronto hace comentarios que sacan a la gente de la película. La sacan por completo. Hacen que tú ya estás así con el terror a full. Y de pronto él saca un comentario que te saca de ese terror. Y bueno, ya no se disfruta de la misma manera. Mira, después de la película estuve platicando con mis amigos y estábamos llegando a la conclusión de que seguramente metieron a este personaje que no tenía nada que ver ahí. Para poder bajarle la restricción de la edad y no hacerla tan de terror. Y así obviamente, ustedes saben, la distribuidora, ganar más dinero. Que es normal, pues es una película que se lleva bastante dinero. Se ve en las locaciones. Usa unas locaciones muy, muy bonitas, muy específicas. Los lugares te los crees. De verdad que las locaciones ahí muy bien. Muy buena música. La ambientación musical también bien. Aunque sí tiene este tipo de sustos que de pronto estás así y te hacen brincar del asiento. No es durante toda la película. Tiene mucho contexto histórico de la historia global, de la historia del Conjuro, de Annie T. Bill y de Annabelle. Eso lo hace muy buena porque entonces ya entiendes por qué tantas cosas pasaron después en las películas que ya hemos visto antes. Algo que debo señalar es que te invito a que si la vas a ver, la veas en un horario muy tarde o muy temprano. De tal manera que no haya mucha gente en la sala porque esta película de verdad que se disfruta, estoy, creo, creo estar seguro que se disfruta con menos gente. Se disfruta aún más. Muchos me han preguntado que si es una película, varios amigos en Instagram que vieron las historias, que por cierto síganme en Instagram, que vieron mis historias. Me preguntaron que si realmente era muy de terror. Yo creo que sí es de terror pero que no es como las otras. Es un poco más light, mucho más light del terror que estamos acostumbrados a ver. Así es que sí puedes acompañar a las personas que quieran ver estas películas de terror. Como saben, yo no tengo siempre quien me acompañe a ver las películas de terror porque a nadie le gustan más que a mí. Pero yo la pasé muy bien. Por cierto, quiero agradecer a mi amigo Ness. Ness, gracias por haberme invitado a esta premiere porque sí fue premiere, premiere. Hasta nos citaron los celulares y las cámaras para que no grabáramos nada ni sacáramos ninguna imagen. Puesto que la película se estrena el día de mañana, mañana se estrena la película en México. Así es que si tienes oportunidad, ve a verla, te va a gustar, te vas a divertir, te vas a entretener. Y sí estoy seguro que va a haber cosas que te van a dejar pensando y a dejar con esa dudita al momento de dormir. Así es que espero te haya gustado el video. Es un video diferente de un review de película. Y te invito a que visites a mi amigo Ness en su canal. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar su canal. Cuídate mucho, recuerda, yo soy Maja Rivero y nos vemos en un próximo video. Adiós. No, 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 no. Oigan, ya en serio, sí se escuchan ruidos. Yo creo que es el aire, no hay que sugestionarnos. Ven, se los dije, los ruidos.